En Kansas, los defensores del aborto lograron una victoria histórica. Este martes se realizó un referendo donde los electores debían decidir si la interrupción del embarazo debía ser protegida por la Constitución Estatal. El resultado fue de 60% a favor de mantener las protecciones a ese procedimiento y el 40% en contra. Además, la participación en la votación superó las expectativas. Más de 900 mil personas salieron a las urnas, casi el doble de las primarias en el 2018.